Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo Porque bordoneando veo que yo ni mismo me mando Las cuerdas van ordenando el brote del pensamiento En el torotecito lento de una milonga campera Va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento Ninguno debe pensar que vengo en son de revancha No es mi culpa si en la cancha tengo con que galopar El que me quiera ganar va a tener buen parejero Yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado Y me doy por bien pagado entrando atrás del primero Si la muerte traicionera me acogota a su palenque Háganme con dos rebenques la cruz en mi cabecera Si muero en mi madriguera mirando los horizontes No quiero cruces ni aprontes ni encargos para el eterno Tal vez pasando el invierno me dé sus flores el monte Toda la noche he cantado con el alma entristecida El canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado A nadie tengo a mi lado porque no busco piedad Desprecio la caridad por la vergüenza que encierra Soy como león de la sierra vivo y muero en soledad Un sentimiento sagrado Un sentimiento sagrado Un sentimiento sagrado Gracias por ver el video.